¿Qué tal, comandante? Buenas tardes o buenas noches. Primero una aclaración, igual hice una trampa que me hice presentar como jefe de gabinete de Subsecretario de Comercio Exterior. Como ustedes saben, fue una reestructuración importante en los ministerios en estas últimas semanas, así que actualmente le voy a presentarme como desempleado. Lo que pasa en realidad es que dentro de esa reestructuración, en algún momento tengo una designación en otro lado, se me ayudan a unos colegas que viven por acá en el auditorio, que básicamente tiene que ver con ayudar a liderar uno de los objetivos que tenemos como gobierno, pero también y particularmente como Ministerio de Producción, que es este concepto de una inserción inteligente al mundo. Ahí me gusta siempre, o nos gusta siempre, como una primera aclaración, comentarles que esta acción que tenemos que hacer nosotros, esta idea de llevar adelante esta política de inserción inteligente al mundo, es en realidad parte de la política pública más amplia, si es solamente una lista de una serie de acciones que se están tomando en el Ministerio de Producción en particular, pero en todo el gobierno en general, que es el Plan Productivo Nacional. El Plan Productivo Nacional tiene un montón de diferentes patas y políticas públicas que están avanzando a diferentes velocidades. Quizás la que más me interesa mencionar a mí, después esto va a tener que ver seguramente o no con alguna pregunta, o con alguna cosa que les voy a comentar en un rato, son las patas de, además de salir al mundo a negociar, a empezar a dialogar, a empezar a hacer todas estas cosas que nos mantienen viajando por el mundo a todas las personas que estamos en estas áreas, acompañar a las empresas argentinas, que se supone que son las que van a utilizar las oportunidades que se deberían abrir en toda esta agenda, con una serie de otros componentes que tienen que ver con su competitividad. Así que nosotros queremos que las empresas argentinas compitan más y salgan a competir no solo en el mercado doméstico, sino en el mercado externo, pero sabemos que para eso necesitan apoyo del gobierno en otra serie de áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la logística, de reuniones con las empresas. Nos cansamos de escuchar esta frase que habrán escuchado ustedes también, de que sale más caro traer un flete de Salta o de Cuyo a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, que traer un container de China hasta el puerto de Buenos Aires. Entonces, claramente, ahí tenemos una pata sobre la cual trabajar, y se está trabajando con un plan de infraestructura, etcétera, etcétera. No me voy a meter los detalles de otros ministerios. Tiene que ver también con el acceso al crédito y el financiamiento del crédito. Realmente ahí tenemos otra pata importante a la hora de hablar de inserción internacional de nuestras empresas. Tiene que ver con la carga fiscal. Sí, también es otra frase que hemos escuchado hasta el cansancio. Argentina es uno de los países del mundo que tiene más carga fiscal, y entonces también estamos trabajando ahí. Son todas aristas que nosotros consideramos y trabajamos para que avancen más o menos en simultáneo, de manera de que a medida que nosotros vayamos abriendo mercados y vayamos abriendo nuestra economía, las empresas sean acompañadas con todas estas y otras aristas que tienen que ver con su competitividad. Hecha esa aclaración, les cuento brevemente, y me parece que esa era más que nada la idea de mi participación en este panel, de qué se trata, qué contenido tiene esta agenda de inserción internacional inteligente al mundo. Por ahí me gustaría contarles que las acciones que hacemos nosotros en materia de inserción internacional al mundo tienen que ver con quizás diferentes niveles de formalidad. Sí, hay algunas acciones que tienen que ver con las que a uno se le ocurre inmediatamente cuando piensa en inserción internacional, que son las negociaciones internacionales, propiamente dichas, esto es negociar un tratado internacional, un tratado de libre comercio, eso es lo que intuitivamente uno piensa cuando se imagina en relaciones económicas internacionales, gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con eso, quizás lo que tiene más presencia en los medios, lo que más preocupa o lo que más ocupa nuestros diálogos con las empresas permanentemente tiene que ver con esto, con las negociaciones formales internacionales, después les cuento un poquito de esas, pero también tiene que ver con un montón de otros diálogos, así lo llamamos nosotros, que tienen un nivel de formalización menor, pero que no por eso dejan de ser importantes, como con muchos países que son algunos actores más pesados en la escena internacional, en la economía internacional, nosotros tenemos una relación que queremos que sea cada vez más intensa, pero que no está planteada, por lo menos por ahora, en términos de una negociación formal de un tratado de libre comercio, si estamos en alguna etapa anterior a esa, en alguna etapa distinta a un tratado de libre comercio, algunos ejemplos son Estados Unidos, cuando llegamos al Ministerio, una de las acciones, una de las tareas principales que nos propusimos fue empezar a reconstruir la red de contacto con las áreas, con nuestros interreputores, en el gobierno de Estados Unidos, y tener nuestra agenda, empezar a tener a diferentes niveles, en el biodiversidad, en el departamento de comercio, empezar a formar de nuevo esa red que casi prácticamente no existía y que resulta clave a la hora de empezar a hacer gestiones particulares que pueden tener un impacto muy grande, inmediato, y muchas veces mucho más grande que puede tener un tratado de libre comercio, más en una época como esta, empezar a tener una red de contactos con estas áreas del gobierno de Estados Unidos, en un momento en que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, abre una investigación bajo su sección 232 y el golpe con un arancel de 15% a todas las importaciones de acero y de aluminio, el SGP, hay una infinidad de ejemplos de los cuales creemos que es muy importante avanzar en esta inserción internacional, no solo en términos de negociaciones formales, lo mismo pasa por ejemplo en un ejemplo distinto con Gran Bretaña, actualmente nosotros no tenemos un diálogo comercial con Gran Bretaña, cuando llegamos a la Unión Europea, pero en un contexto de Brexit y de salida de Gran Bretaña a la Unión Europea, si bien no podemos empezar a negociar un tratado de libre comercio, creemos que vale la pena empezar a conversar con Gran Bretaña sobre cómo se va a plantear su salida a la Unión Europea, cuáles van a ser sus prioridades en materia de negociaciones internacionales, etcétera, para estar nosotros dentro de su radar cuando empiece esta nueva etapa, porque creemos que es un mercado de mucha importancia, lo mismo con China, con Japón, tenemos un montón de iniciativas que quizás no están planteadas en términos de negociaciones internacionales formales propiamente dichas, pero que no por eso dejan de ser importantes. Y después lo que les decía, intuitivamente se le ocurre, me imagino a la mayoría de nosotros cuando hablamos de esta agenda, que son las negociaciones formales, y ahí como trata de buscar este mapa, que supongo que puede haber el 1% de la gente que está en este auditorio, tenemos una agenda muy ambiciosa, nosotros hemos lanzado una agenda de negociaciones amplia con muchos interlocutores, probablemente primero en los medios de comunicación y de nuevo en las conversaciones que tenemos con las empresas y con la sociedad civil, y en muchos de estos eventos, la mayoría de las preguntas y de la preocupación tienen que ver con Mercosur, Unión Europea, y ahí tenemos una de las negociaciones más grandes en la cual estamos poniendo mucha energía, gran parte de nuestro tiempo y recursos humanos, les anunciaría que creemos que estamos muy cerca de terminar, pero la verdad que esto se ha hecho algo recurrente de anunciar en este tipo de eventos que creemos que estamos un paso de terminar, pero bueno, como toda negociación internacional no depende solamente de nosotros, depende de los interlocutores, que en nuestro caso no es solamente la Unión Europea, son también nuestros socios de Mercosur, digo, como toda negociación lanzada de Mercosur, son dos negociaciones en una, son tres negociaciones en una, es una negociación con todos los sectores que tienen algún interés dentro del país, ya sea sector público, sector privado, de la sociedad civil, después es una negociación con los socios de Mercosur, quizás la más intensiva, y después es una negociación de Mercosur con un interlocutor fuera de Mercosur. La Unión Europea es una negociación que ha avanzado muchísimo en los últimos dos años, todo lo que no había avanzado en los 20 años que lleva casi esta negociación, estamos por la ronda de 30 y pico, hoy, en este momento está teniendo lugar una ronda con EFTA, que es otro de los bloques con los cuales estamos negociando, y el negociador de la EFTA decía, en medio broma, en un almuerzo que tuvimos, que le había contado a su jefe, que le decía, bueno, pero ¿cuántas rondas, cuánto falta para que terminen las negociaciones con Mercosur? Y dijo, bueno, calculá que con la Unión Europea van por la ronda 32, para hacerte una idea de cuánto va a tardar esta negociación, claramente no es una idea, pero sí es una negociación para la Unión Europea que lleva mucho tiempo, creemos que hay una ventana de oportunidad en este momento para cerrar esa negociación y tenemos mucha energía puesta ahí. Acabamos de cerrar un acuerdo de última generación, estos llamados acuerdos del siglo XXI, por Richard Baldwin, una serie de bibliografía que todos nosotros creo que somos familiares con ella. Esto quiere decir ampliar un acuerdo que era solamente sobre comercio de bienes en un montón de otras disciplinas que para nosotros son tan o más importantes, que tienen que ver con educación, tienen que ver con servicios, tienen que ver con compras públicas, tienen que ver con PYMES, después voy a hablar un poquito más de eso para empezar a anclar todo esto en el tema que nos ocupa hoy, tienen que ver con género, son un montón de capítulos que tienen que ver con relaciones económicas con Chile, que van más allá de lo estrictamente comercial. Es la primera vez que Argentina firma disciplinas en todos estos aspectos que no son el estrictamente comercial, con lo cual fue un desafío importante llegar a la primera propuesta de texto de la Argentina en todas estas materias y lograr que se plasmara en un tratado y estamos muy conformes con eso. Estamos negociando con México también una ampliación del ACE que tenemos con México. Hemos buscado intensificar y cambiar un poco la dinámica a la relación con Brasil, más allá de nuestra relación con Brasil, con el atraveso del seno del Mercosur. Se suele repetir, respetamos, y repitamos. Cuando por primera vez me transmitieron cuáles eran las prioridades del presidente en materia de política económica externa, me comentaron que el presidente dijo Prioridad 1 Brasil, Prioridad 2 Brasil, Prioridad 3 Brasil, Prioridad 4 Brasil y después el resto de las prioridades. Y en función de eso es que intentamos pensar alguna manera de relacionarnos de una manera más intensa con Brasil, más allá de la lógica del Mercosur y su toma de decisiones a través del consenso, que a veces es muy buena porque sabemos que todos tenemos que estar de acuerdo para avanzar, pero a veces es más lenta de lo que quisiéramos. Entonces hemos intensificado esta relación con Brasil y eso nos ha permitido también dinamizar el Mercosur. El Mercosur después de muchos años de no tener resultados significativos acaba de aprobar un protocolo de inversiones, que era algo que estaba faltando en Mercosur, pese a que todos los socios de Mercosur tienen infinidad de tratados de binaterales inversiones con el resto del mundo. Acabamos de cerrar también un protocolo de compras públicas y otra asignatura que tenía pendiente Mercosur y que venía negociando hace muchos años. Estamos, como les decía, negociando con esta, acabamos de lanzar negociaciones con Canadá, estamos también perdiendo un lanzamiento de negociaciones con Corea, tenemos una agenda bastante intensa en materia de estas negociaciones que les decía en términos formales. Y en cada una de estas negociaciones una de las preocupaciones importantes que tenemos es cómo acercar estos mecanismos a la PIB. Sí, nosotros trabajamos con la Secretaría de Mariano y con el equipo de Mariano que está por ahí sentado para ver de qué manera incorporamos a las pymes dentro de la arquitectura de los acuerdos internacionales que realmente, por lo menos en su concepción clásica, no estaban pensados de ninguna manera para diferenciar entre diferentes tamaños de empresas. La máxima diferenciación tradicional que uno podía detectar en un tratado de este tipo era el famoso trato especial y diferenciado. Si hay países con un diferente nivel de desarrollo, un criterio de negociación que me construye siempre plantea y es una de las maneras en las cuales nosotros negociamos, es el trato especial y diferenciado. Vos que sos un país más desarrollado, que tenés una estructura productiva distinta, que ya estás más preparado para la competencia internacional, deberías hacer concesiones más generosas de las que yo te puedo hacer a cambio. Con las pymes empezamos a agregar esta otra dimensión, más allá de que sean países desarrollados en desarrollo, con cualquiera de las combinaciones de estas diferentes categorías de países, reconocer que hay empresas de diferente tamaño, con diferentes capacidades, con diferentes desafíos y ver de qué manera todas esas realidades se puedan reflejar en estos acuerdos internacionales que estamos negociando, porque hemos empezado a firmar. El de Chile es uno de ellos y tiene un capítulo específicamente dedicado a las pymes, pero no se trata solamente de capítulos específicamente dedicados a las pymes, se trata también de ver de qué manera las pymes aparecen con algún trato diferente, acorde a su realidad, en todos los demás capítulos que tiene un acuerdo, sin ir más lejos, por ejemplo, en materia de compras públicas, donde para nosotros, si bien estamos dispuestos a abrir a la competencia internacional, las compras que hace el Estado, las compras que hacen los organismos públicos, siempre estamos buscando preservar el margen de política pública, el poder de compra que tiene el Estado para promover a las pymes. Creo que habiendo llegado Mariano, esto era más o menos lo que quería contar como contexto, si quieren podemos obviamente profundizar en la pregunta. Gracias. Gracias.